Bienvenidos amigos y amigas a un nuevo compilado de noticias variadito y bien surtido aquí en Big Data News En el video del día de hoy vamos a hablar un poco de Square Enix Pero no vamos a hablar bien Tú nunca hablas bien de Square Enix, poro No vamos a hablar bien de Square Enix, ni tampoco de State 2, ni de Electronic Arts, ni de Ubisoft Bueno, de Electronic Arts sí vamos a hablar bien, porque hicieron algo bien Porque en el video del día de hoy tengo malas noticias Por supuesto, malas noticias diluidas en un mar de noticias random Si les gusta el video y en algún momento tienen ganas, le ponen un buen like, ayuda mucho Si les gusta mucho el video, pues pueden compartirlo y si quieren sumarse, los invito a suscribirse Vamos a comenzar Sven Vink, este men que va a las premiaciones y a todos lados vestido de armadura Director del Arian Studios y de Baldus Gate 3 Comentó que ya está harto del marketing de videojuegos y que el marketing videojueguil no sirve para nada Tuvimos la mejor campaña de marketing del mundo y fue que nuestros jugadores hablaban bien de Baldus Gate 3 Tienes que tratar a tus jugadores como te gustaría que te traten a ti y con eso ya basta Comentaba el director de Baldus Gate 3 al respecto del éxito del videojuego Y el director de publicación de Baldus Gate 3 agregaba que en Larian Studios no tienen un director de marketing Simplemente se dedicaron a hacer un buen juego que a la gente le guste y no necesitaron andar mintiendo con la publicidad Creo que más de un estudio podría tomar nota de esta reflexión de Sven Vink O como se pronuncie Que dice básicamente Haz el juego que la gente espera Hazlo bien Y no vas a necesitar invertir millonada en marketing y publicidad Para vender tu juego Porque tu juego va a estar bueno y la gente se lo va a compartir Fíjense que Baldus Gate 3 no solamente es el GOTY el año pasado Uno de los juegos más vendidos del año pasado Sino que también Pertenece a un género que no es para nada popular Y además de todo eso no necesitó ponerse en oferta los 3 meses porque nadie lo compraba Quizás haya que dejar un poco el marketing de lado y ponerse a hacer videojuegos de verdad Hey Ubisoft, toma nota, toma unos apuntes Pasamos a la primera noticia mala del día de hoy Y está relacionada con Take 2, empresa matriz de Electronic Arts Que está retomando la oleada de recortes Según comenta el medio Bloomberg La empresa andaría con planes de cerrar otros dos estudios Uno de ellos sería Roll7 El estudio responsable de Oli Oli y de Rollerdrome Y el segundo estudio sería Intercept Games Los responsables del desarrollo de Kerbal Space Program 2 Al parecer esto se dejó ver en los planes futuros que tiene Take 2 En documentos a los que pudo acceder Bloomberg Y todavía no es oficial Pero los planes de Take 2 de seguir recortando cosas más pequeñas Para decirlo de alguna manera Seguirían adelante durante todo 2024 A ver, lo vimos durante todo 2023 Y me parece que lo vamos a ver durante todo este año Las compañías van a seguir recortando, cerrando, despidiendo y cancelando Porque están ajustando Es un poco hipócrita por parte de Electronic Arts Una empresa que hizo millonada Y quiso una absurda millonada Sobre todo durante la pandemia Que ahora estén cerrando estudios y despidiendo a gente Porque tienen que ajustar los números Ya que mencioné Electronic Arts Les comento la buena de Electronic Arts para hoy Y es que La compañía se está abriendo una nueva mega oficina en Madrid Y andan contratando gente Y esto lo comento porque sé que tengo muchos suscriptores que me ven desde España Y quizás Eres de Madrid Eres tester O eres un profesional del gaming Y te interesa saber esto Abrieron una oficina Con 600 empleados Enorme, gigante Y parece que van a desarrollar videojuegos desde aquí Desde España Así que Si eres un profesional del gaming ¿Por qué no andar checando las ofertas de trabajo? Puede que salga algo Bloober Team está preparando la remake de Silent Hill 2 Que seguramente se va a presentar en el próximo evento de Sony Playstation Pero además de eso Resulta ser que el estudio está desarrollando más proyectos Y uno de esos proyectos se va a presentar este año Y se va a lanzar en colaboración de la antes mencionada Save 2 Parece que este nuevo videojuego es una nueva IP Que ya lleva buen tiempo en desarrollo Bloober Team está haciendo Silent Hill 2 Remake Sale este año Además tenemos Proyecto C Un juego que se anuncia este año Que es este que están haciendo con Save 2 Y además Están desarrollando un proyecto que se llama Proyecto R Que sale el año siguiente En declaraciones financieras La gente de Bloober Team El CEO de la compañía dijo que estaban muy confiados Que a Silent Hill 2 Remake le iba a ir muy bien Yo no tendría tantas expectativas Sobre todo teniendo en cuenta Cómo le viene yendo últimamente a Bloober Team Con los juegos que lanza Lo único que espero es que no sea como el de Medium Que el de Medium era para ponérselo a jugar E irse a dormir la siesta Bueno, hablando de este tema Y hablando de Silent Hill y del Showcase de PlayStation Tenemos más declaraciones del director de Bloober Team Respecto al lanzamiento del juego Ya que en una llamada con inversionistas También comentó que el videojuego tendría muy pronto Una revelación de fecha Es decir, una vez más tenemos indicios de que pronto tendremos un evento de PlayStation Dado que la fecha y el anuncio de Silent Hill 2 Remake Se va a hacer sí o sí en un evento de Sony El evento de Sony sigue sin estar confirmado Pero va a pasar entre la última semana de mayo y la primera de junio Porque eso es lo que se espera Días más, días menos Eso es lo que se especula ¿Se acuerdan de las arenas del tiempo remake? Bueno, espero que se sigan acordando durante un tiempo largo Porque parece ser que el juego estaba más verde de lo que pensábamos En 2022 Ubisoft nos enseñaba este trailer horrible Y la gente reaccionaba muy mal Y desde Ubisoft decidían retrasar el videojuego hasta tenerlo un poco más decente Pero ahora comenta el medio Insider Gaming Que según sus informaciones No solamente habrían pausado el desarrollo en su momento Sino que también reiniciaron la remake Y además cambiaron el estudio desarrollador Dicen desde Insider Gaming Que el juego está muy verde Y que no esperemos saber de él pronto Este 10 de junio Pegadito al evento de Xbox Que es el 9 de junio Tenemos el Ubisoft Forward Evento de Ubisoft en el que Ubisoft nos cuenta lo que está haciendo y lo que están desarrollando Bueno, si tenías muchas ganas de ver este juego en ese evento Pues quizás tendrías que ir quitando esas ganas Parece que reiniciaron todo Hablando de Ubisoft Hablemos de Assassin's Creed Mirage Porque el último Assassin's llegará este 6 de junio A teléfonos iPhone y iPads de nueva generación Y el título va a llegar de manera nativa Es decir, que lo vas a poder instalar en tu teléfono y jugarlo full Como si lo estuvieras jugando en una consola Ya tenemos Resident Evil 4 Remake Resident Evil Village Dead Stranding Y ahora Assassin's Creed Mirage En teléfonos iPhone Esto se va a convertir en una tendencia Gente Bueno, si hay estudios que portean videojuegos a Nintendo Switch Es mucho más fácil portear un iPhone Que son como 9000 Nintendo Switch juntas Esto se va a convertir en una tendencia Porque imagínense que si tú desarrollas un videojuego Para consolas y para PC Y además lo puedes vender a la mayor parte de usuarios posible Como son los usuarios de teléfonos Pues lo haces para tratar de vender más Total Juego ya lo desarrollaste Nuevos tiempos que se avecinan El 22 de junio se actualiza Street Fighter 6 Y va a llegar el épico, diabólico y mamadísimo Akuma Al rooster de personajes Los modelados de Street Fighter 6 están bestiales La verdad es que el trabajo de arte y estético que tiene este juego es espectacular El personaje va a ser de pago, obviamente Y va a llegar junto a una actualización de balanceo del juego y un nuevo escenario Además de trajecitos alternativos para los personajes del rooster Original de Street Fighter 6 Un día como hoy, pero hace 25 años Se lanzaba al mercado Pokémon Stadium Sí, oíste bien, 25 años Así que si jugaste este juego de niño, pues ya estás viejo A través de un nuevo comunicado oficial Bethesda nos anunció una nueva actualización de rendimiento para Starfield Y ahí les va lo más importante Vamos a tener opciones de dificultad personalizadas Mapas de superficie más detallados Nueva personalización para las naves Y además vehículos terrestres para desplazarnos por los mundos El 15 de mayo se actualiza Starfield de manera gratuita En un comunicado a inversionistas Square Enix comentó que en lo que va del año pasado Hasta ahora perdieron 140 millones de dólares en abandonar proyectos Es decir, que perdieron esos millones en desarrollar basura Que a nadie le interesaba y que terminó fracasando Y que tuvieron que descontinuar Sus ejecutivos y brillantes jefes académicos y estudiosos De las finanzas y del marketing Llegaron a la conclusión de que había que revisar el enfoque Para desarrollar juegos de alta calidad Con la intención de ser más selectivo Y más centrado en la asignación de recursos de desarrollo Es decir, que estos brillantes ejecutivos se dieron cuenta Que no vamos a andar comprando toda la basura que lancen Solamente porque dice Square Enix Y que se tienen que dedicar un poco más a desarrollar los juegos Para los que quizás no estén al tanto De los grandes últimos éxitos de Square Enix En cuanto a fracasos comerciales Vamos a repasarlos Tenemos, por qué no El Battle Royale de Final Fantasy Tenemos Foamstar Tenemos Force Pokken Excitazo total Tenemos y nos vamos un poco más atrás Marvel's Avengers The Quiet Man Balan Wonder World Babylon's Fall Chocobo GP Y por supuesto Outriders ¿Qué este último está tan mal? Bueno, el Marvel's Avengers tampoco está tan mal Pero fue un fracaso comercial Bueno, los ejecutivos se dieron cuenta Que tienen que centrarse más en proyectos seguros Y de calidad Que en hacer por hacer y aprobar cualquier cosa Les costó 140 millones darse cuenta de esto Si a mí me pagaban medio millón yo se los decía Creo que cualquiera de nosotros se los decía A Final Fantasy XVI le fue bien A Final Fantasy VII Rebirth le está yendo bien Aunque no tanto como el XVI Y hay entregas de Dragon Quest que les va bien Y juegos bastante buenos en Square Enix Porque, bueno, claramente hacen cosas buenas No todo es basura Pero si no dejan de tirar el dinero desarrollando juegos horribles En el futuro se las van a ver muy oscuras Ya que de 360 millones de ganancias o algo así que habían hecho en el último año fiscal 140 lo perdieron en proyectos que fracasaron Y ya vendieron estudios Ya se deshicieron de IPs Ya hicieron un montón de recortes Lo próximo que queda es un paso muy oscuro Esperemos que recapaciten con los juegos que están lanzando Y lancen quizás menos juegos Pero de más calidad Hablando de Square Enix Hablamos de Kingdom Hearts Porque estamos en tiempos en los que los videojuegos Cada vez tienen más adaptaciones al cine Y parece que Square y Disney no se quieren quedar atrás Kingdom Hearts tendría su propia película O quizás una serie animada Comentan las voces de los insiders de internet Y si bien es un rumor por ahora Parece ser algo bastante lógico Y bastante recurrente Porque estamos oyendo este rumor de la serie o la película de Kingdom Hearts Ya desde hace varios años Y teniendo Disney su propia plataforma de streaming Estudios de animación y experiencia en el rubro Parece algo totalmente lógico Además recuerden que el año que viene Supuestamente debería salir Kingdom Hearts 4 Y sería lógico que plantearan un lanzamiento en conjunto Entre serie y videojuego Algo que se está volviendo cada vez más una tendencia Lanzar un juego junto a algún contenido audiovisual O usar un contenido audiovisual como serie o película Para potenciar un videojuego Lo cual está perfecto Porque están saliendo buenas series Y creo que Kingdom Hearts Es una IP que da para que se haga una buena adaptación Disney por su parte viene haciendo lo suyo en el gaming Sobre todo invirtiendo dinero a diestra y siniestra Hace poco nos enterábamos que habían invertido 1500 millones de dólares en Epic Para aparecer en Fortnite Y luego tenemos el inmenso aluvión de juegos De Star Wars y de Marvel Que está lanzando Disney a diestra y siniestra No creo que Disney se ponga a comprar estudios de desarrollo de videojuegos Porque si no lo hizo hasta ahora No creo que lo vaya a hacer en el futuro Pero cada vez Disney tiene un enfoque más agresivo Sobre el mundo de los videojuegos Y cada vez concede más sus IPs para el desarrollo de juegos Yo esto lo expliqué alguna vez Pero lo vuelvo a explicar porque el público se renueva Disney trabaja sus franquicias de la misma manera que se trabaja la franquicia de Warhammer Tú tienes un estudio de desarrollo y puedes acceder a esta gente Y decirle pues quiero desarrollar un juego de Warhammer O quiero desarrollar un juego de Marvel o lo que sea Muestras tu proyecto, si os lo prueban, haces el juego Ellos no desarrollan juegos Pero si manejan sus licencias que son muchas Bueno, Disney está repartiendo sus licencias para todos lados Hay juegos de Marvel a la vuelta de todas las esquinas Hay juegos de Star Wars, hay un montón de cosas Bueno, lo mismo que Warhammer Sale un juego de Warhammer cada 25 minutos Y con este enfoque en la producción audiovisual Pues si le sale más o menos bien Quizás es bueno Si vemos llegar unas buenas producciones de Disney Animadas, de juegos así de corte más infantil Por decirlo de alguna manera Podríamos llegar a tener un buen ecosistema de contenido Entre Disney de videojuegos, películas y series Hace algunos días te contaba que estaban haciendo un videojuego nuevo de Hunter x Hunter Que se ve absolutamente horrendo y poco trabajado Bueno, ahora te cuento que el creador de la serie está haciendo nuevos episodios Y parece ser que se viene un revivir de Hunter x Hunter En un reciente informe de inversionistas, el CEO de Remedy comentó que Alan Way 2 no vendió lo necesario como para pagar los costes de desarrollo del videojuego Es decir, que Alan Way 2 todavía no es rentable Pero desde el estudio se muestran optimistas Tienen fe en que el desarrollo a largo plazo del juego va a traer ganancias Tienen fe en la remake de Max Payne Y tienen fe en Control 2 Y sobre todo tienen fe en el dinero chino Porque Tencent triplicó su inversión en Remedy Y ahora son dueños del 15% de la compañía Uh, qué bueno Chinos everywhere Es tremendo lo de Tencent Eran dueños del 3% de Remedy Luego del 10% Ahora son dueños del 15% de Remedy Por eso están tranquilos de hacer Remedy Porque una parte de sus desarrollos está siendo financiada por Epic Y la otra parte por los chinos Así cualquiera trabaja relajado o a pérdida Bueno, Alan Way 2 supuestamente costó 70 millones de dólares O eso es lo que se estima Y hasta ahora no habrían recuperado poco más de la inversión que hicieron Yo creo que esto se alinea un poco también con la realidad que está viviendo Square Enix Desarrollar juegos hoy en día creo que se fue de las manos Es una locura que estés hablando de que para desarrollar un videojuego Tienes que invertir 100 millones, 150 millones, 80 millones de dólares Es una absoluta barbaridad Y termina siendo que desarrollar sea muy riesgoso Termina siendo que estudios cierren, que proyectos se cancelen y demás Y todo por la ambición de los estudios de hacer cosas que quizás están totalmente desmedidas Bueno, a ver, a gustos colores hay quienes les gustan mucho los juegos producidos Como si fueran películas y demás Todos disfrutamos de ver algo bien hecho Pero creo que a veces se les va de las manos Yo no sé qué pasaría con Remedy al día de hoy Si no estuvieran desarrollando nada más Y Alan Way sería todo lo que tienen O sea, creo que estarían cerrando Estarían en bancarrota Batman Arkham Shadow Es el nuevo juego de Batman Arkham que se acaba de anunciar Pero antes de que te emociones te cuento que es un juego que probablemente nunca vas a jugar Porque se acaba de anunciar para las Meta Quest 3 Así es, Warner decide lanzar un nuevo juego de Batman Arkham Pero en lugar de lanzarlo en consolas Hace un juego de realidad virtual Bueno, si hablamos de malas decisiones Hay que agregar en la lista a la gente de Warner Yo no sé qué tienen en la cabeza Poner a Remedy a desarrollar la basura del escuadrón suicida Y lanzarme un juego de Batman Arkham para las Meta Quest Es a vista de todos una mala decisión Una mala decisión comercial Una mala estrategia Es malo Es como que Ferrari hoy decida ponerse a fabricar bicicletas Y deje de hacer autos Porque sí Y además se abran pues una pastelería Así como Hermano ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? Tienes al maldito Batman Tienes a Arkham Tienes a Remedy Haz un Batman Para todos Pero bueno Así estamos Como ya dije varias veces En este canal La crisis que está viviendo el mundo del videojuego Se la buscó el propio mundo del videojuego Así que lo único que nos queda es sentarnos Observar lo que pasa Ver como todo se prende fuego Reírnos y divertirnos un poco Y jugar los juegos que estén buenos ¿O no? Aquí les dejo otros dos videos Para seguir viendo dentro de este canal Gracias por ver Por supuesto Están invitados a suscribirse Están invitados a poner un like A compartir el video Que ayuda mucho al canal Nos vemos la próxima Bye